¡Suscríbete al canal! Está dando por culo, porque si no, no lo entiendo Así que, ya yo lo siento Si internet va mal, o si el directo Se ve mal, o directamente se ha cortado Porque parece que se ha cortado Así que, no lo sé, de verdad Yo lo lamento Un montón, o sea Sobrecarga al procesar, me da igual No puede ser sobrecarga al procesar, porque no No puede ser, o sea Que no, no O sea, no sé No sé qué puede estar pasando Pero Está muy tonto O sea, no lo sé No sé qué puede ser De verdad, no lo sé No lo sé No sé qué puede estar pasando Pero está muy tonto Tiene que ser alguna historia de De... Que no lo sé No lo sé Está muy tonto Pero desde que actualizé Windows Está un poco tontísimo Mira que lo he actualizado por si acaso Y tal Me parece que está en plan Tontísimo Así que De verdad, lamento lo que está pasando Porque no lo entiendo Así que Joder Espero que Que al menos Se pueda ver algo Aunque sea medio decente Y tal Pero me cabrea mucho Porque no Es algo Tiene que ser algo de Windows No lo sé Alguna historia De la última update Y tal Que están jodiendo El directo Y directamente Es que Joder Es que ya no me va ni el YouTube No lo sé No lo entiendo O lo digo de verdad No sé qué puede estar pasando Yo de momento Lo que estoy haciendo Es grabar la partida Porque ahora mismo Parece que no quiere ir No sé por qué Pero bueno Grabaré esta partida Y luego la subiré Porque parece que el directo No va Literalmente No va Parece que está muerto No sé qué puede estar pasando De verdad Lo lamento mucho O sea No sé qué puede estar pasando Lo digo de verdad De corazón No sé qué está pasando Pero parece que está fallándome No sé Es que no puede ser No lo sé No lo sé Me da mucha rabia Mucha pena Porque es que Me apetecía mucho Vale Voy a detener la transmisión No sé Parece que está yendo Como el culo El Lo que es el tema De De directo Ahora mismo con YouTube No sé qué coño está pasando Así que directamente Voy a detener El stream Sí voy a estar grabando O sea que esto se va Lo voy a resubir después Yo solo espero que se vea bien O sea que Creo que lo que voy a hacer es Nada Dejar que esto grave Porque en principio No debería haber ningún problema OBS Debería ir Sin ningún problema Porque he revisado Que esté actualizado Y todo eso O sea que Nada Voy a Jugar Y luego cuando pueda Subo Lo que quería comentar Vale No sé por qué Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una prueba Nada más Por si acaso Es cosa de mi internet O algo Alguna paranoia Sí Sé que ahora mismo Parece que No sé Me va Me va algo lento Internet Sé que no es cosa De actualización Ni nada parecido Porque En verdad Lo tengo totalmente Actualizado No sé si puede ser Alguna cosa Que yo haya podido Tocar sin saber O sin querer Así que Voy a hacer un pequeño test De velocidad A ver cómo me va Porque evidentemente Ahora mismo No estoy streameando nada Debería de tener Un buen Vale Es el internet O sea Me va fatal O sea Me va fatal ¿Qué mierda es esto? Tío No, no Hoy me va Como el culo No sé Qué puede estar pasando Pero hoy Me va como el culo El directo O sea Es culpa de mi internet Es culpa totalmente De mi internet O sea que De verdad Lo lamento un montón Lo lamento un montón Quiero hacer streaming Y no me están dejando Y no es culpa mía O sea Lo que sea Es algo de internet Hostias Es que tengo una mierda Tío O sea Es que ahora mismo Me va como el culo Es que Es que Literalmente No me va Literalmente Ahora mismo No me va Literalmente Ahora mismo No me va No sé Qué puede ser Pero ahora mismo Estoy sin internet No sé Qué puede estar pasando Voy a pausar Un momento En la grabación Vale Pues Confirmo que Internet se me ha ido Hoy a tomar por culo Así que Bueno La partida esta Será grabada O está siendo grabada Así que Ya cuando pueda Pues la subiré Ya está Hoy Internet se me ha ido a la puta No sé Así que Ya a ver Qué solución le doy Así que Bueno Jugaré un ratico Jugaré Seguramente Un poco Y ya está Intentaré avanzar Todo lo que Me queda Y ya estaría En principio Creo que Tengo que irme por ahí O ya estaría O tengo que volver A la parte de arriba Y terminar esto Y a bajar el volumen Que se oye Fuerte de copana Así que nada Pues Intentaré Eso Estaré grabando Un poco Y seguramente Me ponga a mirar Cosicas Que dije que haría Así que Como no hay directo Lo que es La grabación Va a durar Menos Que lo que es Un directo No pienso estar Grabando tanto Porque si no Me va a ocupar Un huevo Así que nada Gente Mis disculpas A los que queréis Ver el directo Pero Internet se me ha ido A la puta Lo he dicho A través del internet Del móvil Que al menos La línea móvil Si me va Así que bueno Al menos Lo he puesto por ahí Y nada Esto es mi pareja Que bueno Ella O sea Si que nada Seguiré jugando Y aviso a mi pareja Que el internet Va mal Que va mal O sea Ella mismo Ahora mismo Podía estar Estaba viendo una cosa A través de De la aplicación Del móvil Y tal Pero ahora Le está fallendo a ella También Porque ella No está subiendo contenido Yo si estaba subiendo contenido Y lo he notado más Entonces Ahora mismo Por lo visto En la descarga Lo que es la parte de bajadas También está Saliendo mal Así que nada Puta mierda Así que lo único Que me queda aquí Es Pues Coger esto Hacer limpieza Y nada Boomer Vale No tengo ganas de leer La verdad Ahora mismo estoy un poco Cabreado Por no poder streamear Así que Quiero pasarme esto rápido Así que Vamos a darle Candelica de la buena Voy a intentar ir Tranquilo No porque No No recuerdo mal Vale Esto está cerrado No sé si por ahí Subía algo Cerrado No 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 Vale Vale Ok Pues nada Con Demo Le candelica De la buena Este juego Tan maravilloso Vale 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 Uy, no, no, se ha teletraportado el muy cabroncete Lo malo es que te parió, no se a donde has venido, pero, ah, vale Lo malo es que este juego es que no puedo descargar Vale, partida guardada Lo malo es que he perdido la barra amarilla, cosa que me daba un plus Eh, amigo, me voy a ir para tu casa Vale Vale, a tu casa a los dos Vale, a tu casa a tu casa Vale El problema de este juego, que ya lo he dicho varias veces, es que tiene un tipo de movilidad extraña Que se basa en que caminas como si flotaras Es un poco troll, porque como no hayas cuidado, te echan busca en vivo Venga, hombre, ¿de dónde ha salido tu colega? Coño, arma nueva No se ni que cojone hace esto, tío Vale No se ni que te pasa ¡Tambia No se ni que te pido bullo! Lo malo es que lo llevo pará No se ni que le llevo pará No se ni que le llevo pará Oigo que me disparan, pero no veo de dónde, tío. Uff, cohete, no sé de dónde voy a... Creo que... Esta arma es de munición infinita, por casualidad. Vale... 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 Coño, he visto... Hostia, porque he mirado un momento en... En la... En el este... Y he visto la sombra, tío. Nooo, me lo he comido entero. Me lo he comido entero. Ah, me cago en tu muela. No quería eso. Vale... ¡Ahora estoy jodido! Nooo... Nooo... Me he tirado como un gilipollas. Mierda... La manía de darle a... A recargar, tío. Qué imbécil. Qué tonto. Qué retraso. Ah... Bueno, vale. De todas formas, tengo que pegarme el paseo. De rigor. Lo que tengo que intentar es curarme. No quería caerme... Uf... Ah, tío. No quería caerme... Coño. No quería caerme, tío. No quería caerme... No quería caerme... Dios que rabia tío No quería irme por aquí Quería caerme Ahora estoy en una situación Que me jode mucho Esto es por donde venía Ah tío, que mierda No quería yo esto Te lo digo de verdad, no quería yo esto Vale, parece que puedo por aquí subir No quiero ir para el agua Ah, mierda, le he dado al botón que no era Vale Puta mierda No, para aquí es por donde he venido Bueno, no sé Creo que estoy volviendo para atrás Para que pueda ir por sitio a donde pueda yo Ahí se puede acabar subiendo en algún lado Me tiene ya un poco hasta el gorro El problema es que ahora estoy Mierda No Coño Vale Necesito curarme Curarme y guardar partida No, 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 no Vale El lenguaje raro No No Por detrás No Por detrás Me siguen Me siguen, tío Es que no quería quedarme Y no sé si quiero volver por ahí Cojonudo No No, no, no 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 Me caigo en todo lo que se menea Creo que lo jugué Un poco Rápido Y no me fijé en lo que me tenía que fijar Y no me fijé Me quiero caer otra vez Es lo que estoy diciendo Lo que siempre me cabreo este juego Es que parece que levitas Y como te Y como tenés pista Te va a tomar por culo Vale, si más o menos Sé por dónde tengo que ir Y no me fijé en lo que me dejé en lo que me dejé en lo que me dejé Vale Si más o menos sé a dónde tengo que ir El problema es que Estoy un pelín perdido Vale, vale ¡Gracias! Vale, ya he visto el sitio Vale, 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 correcto, correctísimo, correcto Vale, ahora para acá, para acá, para acá, para acá Por aquí, por acá ¡Hey, hombre! ¡Qué broma! ¡Qué mal gusto! No pase más tonto ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Qué broma, tío! Que ya sé dónde tengo que ir, no me fastidies juego Venga Sí, ya lo sé, que es aquí Es aquí Es ahí No cuento ¡Ahhh! Vale Correcto Era por aquí ¿Dónde era? Parece una corriente de agua, tío Y aquí no parece que haya corriente de ningún tipo ¡Oh, tío! Algún sitio habrá para que me suba Que no sea así de falso el juego Vale, parece que es por aquí Fue tres cuartos partes de lo mismo Vale, pues... Fuck Lo mismo es que ahora estoy bajito de vida Cosa que es una mierda Oh, qué todo Cuenta puta madre Cuenta puta madre Cuenta puta madre ¿Qué hay? A ver, que te he hecho explotar, no puede sonar el sonido de mi tío. Vale. Estoy sin munición, cosa que suena a putada, pero bueno. Uy, perdón. Estoy jodido, pero bueno, vale. Esta es la pantalla esta que intenté pasarme en su momento, pero me costó lo mío encontrar el sitio. Así que por desgracia, toca agua. Lo primero, encontrar donde guardar partida. He guardado en un momento, pero muy jodido del mapa, así que... Vamos a ver qué es lo que me encuentro. Vale, voy a estar como diez minuticos más y paro la grabación. Y ya en el momento que pueda subiré, porque madre mía vaya mierda tío, en serio. Vida amarilla. GG. Vale. Guay. Arma nueva. Uh. El energy power. El energy power. Vale. Es con mucha calma. Porque quiero guardar esta vida amarilla. Espero tener suerte. Vale. Ni tan mal. Parece que la mejoraron. Vale. Y con tres están muertos. Están van a darme con cuidado. Bien. Sube, sube Eh Atrás de la pared, ¿no? Cabronazo Eso es trampa Vamos a recargar Uy, listo Bien Mejor munición De los compañeros caídos Guardado de partida Bien Y tengo uno de amarillo Pues voy a hacer lo siguiente Voy a retroceder Y pillo amarillo Y guardo partida Así que Tiro para acá Vale Vale Ahora voy a guardar Con toda la tranquilidad Que sea posible ¿Cómo están guardados los...? O sea, ¿cómo están escondidos los guardados? Esto, eh Cabrones A ver Quiero No, 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 no. Muérete, tío. Vale, otro guarda. Vale. Otro de energía de vida amarilla. Voy a volver a guardar. Esto es un poco tal, pero ya que en el último directo y tal, cuando estuve jugando me costó lo mío llegar hasta aquí y tal, que encima he tenido que recuperar todo. Al menos así poder un poco estar más tranquilo. Que ya me valía por otro lado, o sea que... Era hora. Vale. Vale. Vale, sí, eso es lo de la vida. Vale. 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 Aièmebah. ¿Llevará algún tipo de temporizador? Sí, parece que ha incluido algún tipo de temporizador O sea, que tendré que llevar cuidado Vale Hostia, mucho se levanta esto, ¿no? Una burrada Vale, en principio esto ya estaría... Esa vino Estás conectando Vale, que caigo por ahí, me quiere decir el juego Sí, pero por aquí luego no puedo yo hacer nada O sea, evidentemente por aquí entro y tal Pero ya está Vale, ahora actúa de forma repetitiva Vale Vamos a guardar otra vez Todo sea por Poder continuar la partida con cierta tranquilidad Siento relax Vale, esto es oxígeno Vale, esto es oxígeno Bueno, vamos a guardar otra vez por aquí Que no me cuesta nada Ahora que tengo un poco más de oxígeno Que siempre viene bien Me están viendo desde arriba Me están viendo desde arriba No me fastidies No me fastidies Vale Vale Pues... Vale Vale, esto me está diciendo las puertas estas que creo que he visto Así que lo que voy a hacer es retroceder Guardar partida Y... Y ya continuaré en el próximo directo Y si vuelve a fallar mi internet Pues... En el próximo... Si no en el próximo directo En el próximo video Así que nada De verdad Lamento que internet hoy me vaya así Así que... Veré, pondré una queja o algo a mi probador de internet Y que vea que coño ha pasado Porque me ha jodido el directo Me ha jodido el streaming Pero bueno Lamento mucho lo que ha pasado Así que otra cosa no puedo deciros que Espero se pueda solucionarlo Así que nada Voy a parar aquí el directo Haré un poco de ending Así que haré un poco de ending y tal Pero aparte de eso Nada Se agradece a los que veáis el directo en diferido Como si... Bueno, no es directo El video en diferido Y aparte de eso Pues nada De verdad Lo lamento a la situación Y... Nos vemos en la próxima ocasión Si no se jode otra vez Si no pues nada Me tocará ir grabando las partidas Y ya la iré subiendo A otra cosa no puedo decir Así que... Mis disculpas Se agradece a los que estáis ahora apoyando el canal Se agradece un montón de verdad Y aparte de eso Pues nada Seis buenos Portaros bien Y seis perfidelis Chao 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 chao